...del tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Te das cuenta? Antes del diluvio, Génesis 6, versículo 1, hubo una explosión demográfica, aumentó la población humana. ¡Lea! Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas... Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Esa es una de las características antes del diluvio. Es lo mismo que está pasando ahora. Estamos teniendo una explosión demográfica horrorosa. En los días en que vivía Jesucristo en este planeta había solamente 250 millones de personas en todo el planeta. 1800 más tarde, años más tarde, se completó el primer billón. 80 años después el segundo billón. 35 años después el tercer billón. 15 años después el cuarto billón. 5 años después el quinto billón. Tres años después el sexto billón. Y ahora estamos llegando en poco tiempo al séptimo billón. Nacen 250 mil personas por día. ¿Estás escuchando? 250 mil bocas que precisan comida diariamente. Esto es una cosa terrorífica. Es la bomba humana. Este planeta solo puede alimentar de 10.000 a 14.000 personas. La ciencia está desesperada. ¿Qué se hará en el futuro para alimentar esa plaga humana? ¿Piensan matar todos los viejos? De 60 para arriba. Están preparando fábricas De steaks, bifes De neumáticos viejos Estuve en Europa Y allí están preparando fábricas De carne de neumáticos viejos Agarran los neumáticos viejos Madera Basuras Muelen todo eso Lo hacen harina Colocan cosas químicas Y con eso alimentan cerdos, vacas Patos Al pasar por el aparato digestivo del animal Se convierte en carne ¿No ha visto esos huevos blancos? Porque comen un alimento blanco Los huevos del campo son coloraditos Porque comen maíz Así entonces usted tiene un rico steak De neumáticos viejos Ojos que no ven, corazón que no siente En mi país Chile hay fábrica de paté de lombriz Y dicen que de la lombriz roja de California El paté es mucho más sabroso que de la blanca chilena No sé de cuál prefiere usted De la blanca o de la roja La carne roja de la lombriz Es la misma carne roja de la vaca Y es mucho más barato criar lombrices Están diciendo ahora porque se cría solo con la mugre que sobra de los restaurantes Es más barato que criar una vaca Las cuentas las han sacado Pero eso no es nada Están irradiando los alimentos para que duren más ¡Alimentos atómicos! Pero ¿quién de ustedes se comería un pollo atómico? ¿Sabe lo que es un alimento atómico? Es irradiar un alimento para que dure más sin podrirse Una lechuga irradiada atómicamente Aguanta 40 días fuera del refrigerador Y no se marchita ¿Pero sirvirá para comer ensalada? ¿Sin que dé radioactividad? Ahí está el problema Viene una onda de vasectomía Para que los jóvenes no puedan engendrar hijos Así que los que no se han casado Cásense cuanto antes Antes que queden fuera del tren del casamiento La Biblia dice que vendrá un tiempo En que prohibirán casarse Todo será programado por el Estado Caballeros En la China el gobierno autorizó La venta de ratones en las carnicerías En la China hay restaurantes de perro asado Allá es hot dog de verdad En la China y en la India Si usted tiene más de dos hijos El tercero debe ser eliminado Sea quien sea Desgraciadamente eligen a la niña Casi siempre Porque las mujeres son menospreciadas En esos países de oscuridad Sin la luz del Evangelio A la pobre niña la tiran a la calle Y ahí se la lleva el camión de la policía Si se enferma la niña Ella no tiene atención médica Solo mandan al niño cuando está enfermo Imagínate Eso mismo acontecerá en los días del anticristo No habrá misericordia para nadie Iglesia Antes del diluvio Hubo una explosión demográfica Ahora también la estamos teniendo Va a llegar un momento En que se comerá una persona con otra Jeremías 19.9 Lamentaciones de Jeremías 4.10 Deuteronomio 28.53 Los padres comerán a sus hijos Un hijo pedirá un pedazo de carne a su padre Y el padre se la negará Del hijo que él está comiendo Jeremías 19.9 Y les haré comer la carne de sus hijos Y la carne de sus hijas Y cada uno comerá la carne de su amigo ¿Te das cuenta? Lamentaciones de Jeremías 4.10 Destaparañan las ollas Y dentro de las ollas estarán los dedos Del niño que la mamá estará cocinando Haciendo sopa Con el cuerpito de su hijo Las manos de las mujeres piadosas Cocieron a sus hijos Sus propios hijos Le sirvieron de comida En el día del quebrantamiento ¿Te das cuenta? Lo que es conocer la Biblia Vaya para Deuteronomio 28.53 Y comerás el fruto de tu vientre La carne de tus hijos Y de tus hijas Que Jehová tu Dios te dio Salta un versículo El hombre delicado y bueno Será como un perro No dará carne del hijo que come al otro Lea El hombre tierno en medio de ti Y el muy delicado Mirará con malos ojos a su hermano Y a la mujer de su seno Y al resto de sus hijos Que le quedaren ¿Qué más? Para no dar a alguno de ellos De la carne de sus hijos Que él comiere Las mujeres comerán sus placentas Escondidas para no darle a nadie Salta un versículo La tierna y la delicada entre vosotros Que nunca la plante de su pie E intentaría sentar sobre la tierra De pura delicadeza y ternura Mirará con malos ojos al marido de su seno Y a su hijo A su hija ¿Qué más? Al recién nacido que sale de entre sus pies Y a sus hijos que diere a luz Pues los comerá ocultamente Por la carencia de todo ¿Escucharon eso? Viene un saque mundial Ni el ejército puede resistir A esas plagas humanas Que invaden los supermercados ¿No vieron ahí los reportajes de Colombia? Que ni el ejército salva un supermercado Así que no te creas que te escaparás Porque tienes una casa Y tienes bastante alimento almacenado Eso es ridículo La única excavatoria Es volar en el rapto con Jesús ¡Aleluya! No hay otra excavatoria Es el rapto Un aplauso para Jesús Porque la iglesia No pasará por la gran tribulación ¡Gloria a Dios! ¡Un grito de escúbilo! ¡Oh! ¡Qué tremendo! Antes del diluvio aumentaron las mujeres Léase Génesis 6.1 de nuevo Aconteció que cuando comenzaron los hombres A multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Y les nacieron hijas Tenían que nacer hijos también Habla de muchas mujeres En el futuro habrá siete mujeres por cada hombre Isaías 4.1 Porque habrá tantos gays Y tantos morirán Que siete mujeres Van a rogar a un hombre Diciéndole por favor Cásese con nuestros siete Le prometemos que no seremos celosos Nosotras ganaremos nuestro pan y nuestra comida No importa que usted duerme el día entero Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo Diciendo Nosotras comeremos de nuestro pan Y nos vestiremos de nuestras ropas Solamente permítenos llevar tu nombre Quita nuestro propio ¿Te das cuenta? Pero que quede bien claro que eso será en la gran tribulación Ahora es una sola Ahora si usted quiere quedarse Para la gran tribulación Con siete mujeres Yo nunca voy a querer tener siete suegras Dios me libre ¡Denle un aplauso a Dios! ¡Aleluya! ¡Júbelo! Imagínate siete suegras La gran tribulación ¡Mamá mía! Antes del diluvio La maldad aumentó Génesis seis Verso cinco Y vio Jehová Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio De los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo Solamente el mal ¿Te das cuenta? Solo pensaban algo malo Cuando Dios vio la maldad Dijo destruiré al hombre Que he creado Sobre la faz de la tierra Siga leyendo Y se arrepintió Jehová De haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón ¿Y qué dijo Jehová? Y dijo Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra A los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Hasta el reptil Y las aves del cielo Pues me arrepiento De haberlos hecho Pero Noé encontró gracia Delante de Dios Noé era diferente Verso 8 Pero Noé Hayo gracia Entre los ojos de Jehová Repitan todos esos Noé hayo gracia Entre los ojos de Jehová Noé hayo gracia Entre los ojos de Jehová Yo creo que algo grande Se aproxima a nuestro planeta No solamente porque tenemos 100.000 bombas atómicas No solamente porque el sol Comenzó a enfriarse en 1940 O la tierra No solamente porque el sol Se está convirtiendo en supernova Y se está oscureciendo Y puede explotar Y tragarse la tierra No solamente porque el 58 Se descubrió una quebrada Mesoatlántica De 9.000 kilómetros de largo Que llega de Argentina A los Estados Unidos Y puede provocar El mayor de todos los terremotos Algo grande viene No solamente por la explosión demográfica Que ya les dije No solamente porque Se nos rompió la capa de ozono Y en el futuro tendremos Una plaga de cáncer en la piel Especialmente las personas blancas Cuanto más blanco Está en la lista negra Nosotros los morenos Tenemos el cuero más duro Algo grande viene a la tierra No solamente Porque está acabando el alimento Y cada vez es más difícil Producir alimentación Y estamos quedando sin agua Y sin oxígeno Diariamente recibimos un Quintillón Y cuatrocientos Cuatrillones de kilowatts De energía solar Sesenta por ciento De esta energía Debe ser absorbida Por el proceso hidrológico Cuarenta por ciento Debe ser reflectida Hacia el espacio Pero el uso de CFC En este caso Digamos lo mejor CO2 Dióxido de carbono Ha colocado un escudo En la atmósfera superior De la tierra Y cuando este calor sale Lo retiene Y lo manda para abajo Formando lo que ha sido llamado The greenhouse effect El calor del agua El del ambiente aumentará tanto Que va a descongelar Las calotas polares Apocalipsis 16-20 Y las islas van a desaparecer Porque el nivel del agua Va a aumentar seis metros Mínimo Rápido Y cayó del cielo Sobre los hombres No, 16-20 Y toda la isla huyó Y los montes No fueron hallados ¿Cómo no fueron hallados? Porque el agua subió ¿Está entendiendo? Dios dijo Lo destruiré Todas las sociedades Desaparecieron Porque expulsaron A Dios de sus fronteras Y nuestra sociedad No será una excepción Cuando Cristo murió La tierra tembló Si Cristo muere Para la mentalidad De los hombres El planeta queda En un caos Pero no es halló gracia Nadie oraba Pero no es halló gracia ¡Qué magnífico! Dios no podía destruir A ese hombre Mil veces no Si yo voy caminando Y siento que una hormiga Me dice Por favor, don Darío No me aplaste No me aplaste ¿La aplastaría? No La tomaría en la mano Y le diría Yoyuy Y le diría Hormiguita, no se preocupe Usted halló gracia Delante de mis ojos No la destruiré Así Dios iba furioso A destruir el mundo Y había una hormiguita Orando que se llamaba Noé Y esa oración pasó El primero, el cielo Y el segundo Y el tercero Y llegó al trono de Dios Dios puede estar Fabricando galaxias Y estrellas Pero si el teléfono De la oración suena Y un pecador Pide misericordia Dios deja de fabricar Estrellas Y le atiende al pecador Y le dice Hijo, tus pecados Te son perdonados ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilla! Y Dios habló con Noé Mi siervo Voy a hacer que llueva Cuarenta días y cuarenta noches Y tú se vas a hacer un barco De ciento cincuenta metros de largo Veinticinco de ancho Quince de alto Predícale a tu familia primero Si la gente se arrepiente Nos mandó el agua Pero si no se arrepienten Sálvate con tu familia Por lo menos Y Noé mandó llamar a la señora Y a los hijos Le dice Mi hijita Dios me ha mostrado Que se acerque el fin de este planeta Que va a llover Cuarenta días y cuarenta noches Yo no entiendo lo que será eso Pero igual mejor hay que hacer caso Es como cuando nosotros hablamos del rato ¿Cuándo ese gordito va a volar? Esposa mía ¿Cree que Dios me habló? Hijos míos ¿Creen? Papá Creemos en usted Más que en los profesores de la universidad Sabemos que ustedes son siervos Y usted mi hijita Mire yo me casé con usted Hasta que la muerte nos separe No hasta que las profecías nos separen Cuente conmigo Y comenzó a trabajar Llegó un vecino y le dice Don Noé ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo un barco vecino ¿Y cómo lo va a echar al agua? Estamos a quinientos kilómetros de distancia del mar Don't worry about Ahora el agua va a venir para el barco El agua va a venir para el barco Pensaron que Noé estaba loco de remate Y comenzaron a reírse de Noé Y a hacer canciones del loquito Que estaba fabricando un barco que jamás navegaría ¡Uh! ¿Cómo se reían de Noé? Oiga Vecino quiero rentar una casa por quinientos años No, 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 no Dice que las cosas se acaben ¿Sí? Así que son los de la renta por ochenta Y se reían Otros decían Yo quiero creer Me gustaría estar en el arca Pero no me gusta el hijo de Noé Un sinvergüenza me vendió un caballo ciego Y otros decían Pero ¿Quién le dijo a Noé que el mundo se termina? Es una cosa anticientífica ¿Quién vio a Dios? Y así hablaban contra Noé Otros decían Policía lleven preso a ese hombre Anda asustando a la gente Noé no tiene mensaje Solo predica escatología Puro fin del mundo Otros decían ¡Uh! Noé es un sectarista Dice que solamente en el barquito de él hay salvación Nosotros podemos hacer un yate mucho mejor Una balsa linda No ese barco feo que solo sirve para los murciélagos Pero todos los yates lindos Y todas las barcas se hundieron Pero el barquito feo de Noé quedó Porque solo en Cristo hay salvación ¡No hay más! No se trata de religiones lindas y templos